Para graficar esta función por medio de traslaciones, primero tenemos que saber que el gráfico de este valor absoluto es este gráfico, o sea tiene forma de V. Así que para trasladar más fácil, igualamos a 0 lo que está aquí adentro, X menos 4 igual a 0, de acá sale que X es 4. 4 como es positivo lo ubicamos más o menos por acá, en la parte positiva del X, por acá están los negativos. Ahora menos 2, menos 2 va en el eje Y, como es negativo tiene que ir en la parte de abajo, por los negativos que más o menos estaría por acá. Listo, ahora como vamos a trasladar, desaparece por acá este gráfico y ahora desde la dirección de este menos 2 y este 4 más o menos de acá, en forma de V también, entonces sería más o menos así. Ahora para este lado, en forma de V podría venir por acá o podría venir de repente por acá por el origen o por acá, quien sabe. Y para estar seguros tenemos que ver dónde se choca con el eje X, o sea intersección con el eje X y eso se hace haciendo esto igual a 0. Aprovechando, a ver acá le colocamos el 0 y empezamos, ¿cómo se resuelve esto? Acá dejamos el que tiene valor absoluto y el menos 2 pasa para este lado y esto se resuelve colocando acá primero sin valor absoluto, igual a 2 o acá también sin el valor absoluto, pero esta vez igual a lo opuesto de esto en signo, o sea en menos 2 acá. Y ahora resolvemos, este menos 4 pasa para este lado como positivo, ¿verdad? Más 4 y más este 2 sería 6. Acá menos 4 pasa como más 4, 4 menos 2 sale 2. Ya está, si acá es 4 más acá está entonces este 6, ¿verdad? Porque después del 4 está el 6, ahora pasa por X igual a 2. Ah, ya, entonces X igual a 2 debe ser más o menos así, ¿verdad? Porque por acá debe estar el 2, justo por la mitad. Y listo, ahora sí ya sabemos con toda seguridad que así es el gráfico. Listo, en las pantallas finales aparecen más ejemplos de este y otros tipos, así que aprovecha.